Ok, en esta ocasión les voy a dar un tip más que nada de cómo revisar fugas de una manera muy sencilla, no es profesional pero saca de apuros si no tienes herramientas especiales, cómo revisar fugas en el sistema del aire acondicionado. Te voy a mostrar cómo revisar las fugas en las válvulas, en las válvulas del aire acondicionado donde conecta los manómetros que sería la de baja y la de alta, entonces como puedes ver aquí pues primeramente tienes que ubicar donde se encuentran los puertos para checar presiones o cargar gas, en esta ocasión los tenemos aquí, este es uno, este es otro, entonces lo vamos a destapar y vamos a hacer lo siguiente, este carro, este, el cliente comenta que cada temporada o cada año le rellena gas, entonces lo que vamos a hacer, vamos a agarrar una botella, vamos a agarrar una botella de cualquier producto que sea plástico o en algún bote y vamos a hacer un poco de jabón, un poco de jabón con agua para hacer un poco de espuma y ver si nuestras válvulas están tirando. Obviamente puedes rocian las válvulas, obviamente puedes rocian las uniones, en el condensador, en lo que son las válvulas, alrededor de toda la manguera para revisar fugas, pero en esta ocasión vamos a revisar nada más estas dos como modo demostrativo. Ok, entonces aquí lo que vamos a hacer es echarle lo que es el jabón y el agua en esta parte de aquí de la válvula, si con la pura espuma del jabón no se alcanza de la fuga, yo les recomiendo que hagan lo siguiente, echen jabón con agua solamente sin espuma y van a observar que empieza a haber unas burbujitas aquí en esta parte, si se esperan alrededor de 5 minutos, 3 a 5 minutos y no sale ninguna burbuja, podríamos decir que esta válvula está sellando correctamente, pero si en ese lapso hay burbujas aquí en la válvula como esa que se acaba de ver ahorita, quiere decir que esa falla, que la válvula está fallando, está fugando, no se si alcanzaron a ver ahorita, hubo ligeras burbujas ahí, entonces ahí podemos ver que la válvula está fallando, está fugando un poco de refrigerante, entonces es una fuga muy muy pequeña que te dura de temporada a temporada, aquí lo que vamos a hacer, le vamos a recomendar al cliente que cambie lo que son las válvulas, que sería esta también, serían las dos válvulas y un servicio al aire acondicionado, con su carga de gas vamos a aplicar un poco de tinta para revisar posibles fugas futuras, espero que este video te sea de utilidad, es un tip que podemos hacer nosotros mismos sin herramienta especial, es algo que yo he aprendido, entonces yo sé que hay equipos, hay equipos muy muy avanzados, pero con este simple tips que les acabo de dar, pueden sacar lo que es una fuga muy pequeña en las válvulas, y también en las mangueras, también pueden aplicar lo que es la espuma, como les comento, en las uniones, en las mangueras, en el evaporador, en el condensador, en todas las líneas del aire acondicionado, y la verdad es muy eficiente, no se les olvide después de hacer la aplicación del jabón, lavar muy bien, para que no haya algún detalle, como pueden ver ahí se observa, que es una burbuja, muy muy esporádica, no se cada minuto, ahí está de nuevo, les mando un saludo, espero que estén bien, suscríbanse al canal, activen la campanita, y esperen más videos de su amigo de Erreba Automotriz.